En el Partido Liberal de Honduras hay dos perfiles de candidaturas para los próximos días. Buenos días, don Octavio Pineda. Buenos días, sí, muchas gracias. Efectivamente, en las últimas horas se ha consolidado alrededor de la Oda Maribel Espinoza un fuerte movimiento que va a apoyar su aspiración presidencial. Ella ya ha emitido un video que ahora es público y se está programando posiblemente su lanzamiento para el día 3 de junio, o sea el día lunes. ¿Quiénes se suman a este movimiento? Bueno, es un movimiento grande que comenzó originalmente como un movimiento sin cabeza. Ahí estábamos, por ejemplo, el abogado Mauricio Villeda, José Luis Moncada, Marcia Facucé, estaban personas de distintos departamentos. En ese movimiento también estaba Marlo Lara, José Alfredo Saavedra, su servidor y otros colegas y personas que no han participado de la política, pero que en esta oportunidad van a apoyar a Maribel porque ven en ella una persona seria, una persona responsable de valores y de alto criterio profesional. ¿Qué otros perfiles postulan? Hasta donde yo tengo entendido, en este momento solo ha manifestado su intención, por lo menos de manera oficial, la abogada Maribel Espinoza. Entiendo que su compañero de carrera, don Darío Banegas, también va a expresar su deseo de participar en el proceso interno. Algunos mencionan a Marlon Lara, que es parte de este grupo, pero que todavía no ha definido una posición. Muchísimas gracias. Él es Octavio Pineda, dirigente del Partido Liberal de Honduras. Hasta aquí TN5 Matutino, somos primeros con la noche.